Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Maite Alvarado y hoy les traigo esta propuesta para añadir a mi serie de looks monocromáticos. Esta vez le toco el turno al café. Es un tono bastante fácil de llevar, bastante usable. Son colores neutros, entonces es bastante fácil de adaptarlo a cualquier color de ropa, cualquier color de labial. Entonces sí tienes mayor amplitud para jugar con los marrones. Y en esta ocasión quise mostrarles la técnica del delineado infinito, que es muy fácil de hacer para personas que batallan un poco en cuestión del delineado y que no les sale perfecto. Pero bueno, si quieren ver cómo hice este look en tonos cafés, acompáñenme. Muy bien, primero me voy a pasar a los párpados. Al párpado ya tengo un ojo hecho, como pueden ver. Voy a estar utilizando un primer y es este, es una muestrita de Benefit, es el Stay Don't Stray. Voy a aplicar una cantidad más que nada en esta parte y en el arco de la ceja. Así. Con una brochita de cerdas sintéticas, lo voy a estar esparciendo. Lo voy a llevar hacia adelante y también hacia abajo. Voy a llevar un poquitito más concentrado. Voy a aplicar, es más, un poquitito más. Y en esta parte inferior. Me voy a pasar a iluminar el arco de mi ceja. Para eso voy a estar utilizando una mezcla de dos paletas. Son las dos paletas que voy a estar utilizando para este look, que es la Unrizy, de Anastasia Beverly Hills. Y la de Dose of Colors, es la paleta de Desi & Katie. De la paleta de Unrizy, voy a tomar con una brochita plana, este color, Wasted. Y de la paletita de Desi & Katie, voy a tomar Basic. Este sí lo aplico bastante bien en el arco de mi ceja. Y también en la parte inicial. Ahí está, ahora voy a comenzar con la paletita de Dose of Colors y este color Necessary. Y una brochita para difuminar. Voy a comenzar a llevar este color de Transición. Es más oscurito de lo que se ve realmente en el moldecito. Rasgándolo hacia afuera, hasta el final de mi ceja. Ahora de la paletita de Unrizy, con una brochita tipo domo. Es un poquito más grande que el lápiz. Voy a tomar el color New Yorker. Voy a comenzar a intensificar mucho más el cóncavo. Y tratando de llevar hacia adentro, a mí me gusta llevar un poquito más hacia adentro. Ya depende si tú tienes los ojos demasiado juntos. No te recomiendo tanto esta técnica, pero sí detenerte un poquito más antes de tu lagrimal. Que eso va a ayudar a separarlos un poco más, los ojos. Vengo con mi brochita con la que apliqué la primer sombrita café de Transición. Y voy integrando estos dos colores. Ahora, es un intercambio de paletas. Por eso les digo, siempre utilicen los colores que tengan, las paletas que tengan. Mezclen. Yo siempre a veces juego con más de dos o tres paletas. En una paleta no siempre vas a encontrar el color que necesitas para esa transición. O para ese juego de colores que quieres hacer. Ahora voy a tomar de la paletita de Tessy y Katie. El color churro. Con la misma brochita. La voy a llevar a toquecitos. Está así pigmentada. Artísimo. Más concentrado. Un poquito más abajo de mi cóncavo. Y también en mi párpado móvil. En esta parte. Me detengo donde termina o comienza mi iris de la parte externa. Y comienzo a difuminar. Y voy a ayudar de una brochita más puntiagudita. A difuminar estos colores. No tiene nada de producto. Solamente me va a ayudar a difuminar. Para integrar esta sombra. Vuelvo a tomar un poco más de churro. Y voy llevándola hacia afuera. Y vuelvo a difuminar con esta brochita. No te preocupes si manchas esta parte. Por eso empecé sin base. No me apliqué la base. Ni tampoco me hice las cejas. Ahora con la misma brochita. En lápiz. Con lo que sobra. A la parte. De la línea inferior de las pestañas. Prácticamente nada. Aquí si tu sombra tiene. Menos pigmento. Bueno. Puedes volver a tomar un poquitito. Y llevarlo a la línea de las pestañas. Pero con esta sombra. No tengo ese problema. Con lo que me sobró. Fue suficiente. Me voy a ayudar con un poquito de la sombra New Yorker. Que van a ver el color de la sombra acá. No tanto hacia acá afuera. Sino más bien hacia donde termina mi ojo. Hacia adentro. Ahora. Con la misma prebase. Que utilicé. Voy a tomar una paletita. Para poner maquillaje. Y voy a poner una pequeña cantidad. Así. Y con una brochita plana. La voy a empapar. Del producto. Voy a comenzar a hacer un cut crease. No va a ser tan marcado el cut crease. Y esta técnica va mucho mejor para personas como yo. Que tenemos el párpado encapotado. Esto hace ver que el párpado se vea mucho más amplio. Y también este difuminado. Este delineado infinito. Hace que no necesites enmarcar demasiado bien. El delineado. La cola del delineado. Sino que la haces más difuminada. Y eso también te ayuda a disfrazar. Esa parte del párpado caídito. Ahí está. Solamente me detengo. Un poquito. Donde comienza. O donde termina el iris. Entonces. Ahora vengo con. Otra brochita. Plana. Voy a tomar de la paleta de Amrissi. Este color. Gorgina. Voy a comenzar a aplicar. A toquecitos. Entro un poquitito. Más. De la mitad. Y difumino. Vengo con la brochita en lápiz. Y difumino también. Acá en el final. Ahora de la paleta de Dose of Colors. Voy a tomar. Este. Just a Kiss. Y la voy a comenzar a aplicar. En la parte interna. Hacia mi lagrimal. Quedaría así. No es un. Cut crease demasiado gráfico. Pero como te digo. Si ayuda a personas que tenemos el párpado encapotado. A marcarlo mucho más. Y a que se ve más amplio. Ahora me voy a pasar al delineado. Voy a estar utilizando este delineador en gel de L'Oreal. En el color bronze. Con una brochita. Para delinear. Empiezo bastante. Delgadito. Bueno. Ya va a depender también de tu criterio. Como te gusta el delineado. Pero para mi tipo de ojo. A mi me gusta empezar súper delgadito. E irlo engrosando. Y esto es lo lindo. Para personas que se les dificulta hacer la colita. Aquí no tienes por qué preocuparte de la colita. Solamente oscureces casi hasta el final. Hasta llegar al final de tu ojo. Tanto arriba como abajo. Arriba en la parte superior del delineado. Un poquito menos. Un poquito más difuminado. Y ahora. Con una brochita angular. Voy a comenzar con el color 988. Retiro el exceso de la brochita. Y voy a comenzar a difuminar la parte superior. Integrando con las sombras anteriores. Puedes utilizar la misma sombra acá. Que por si se va a oscurecer con el delineador en gel que tienes ahí. Lo vas arrastrando. Ahora lo que voy a hacer para dar más oscuridad en esta parte final. Vengo con este color yugo. Y un poquitito de 1988. Comienzo a hacer el delineado aquí. No tienes que estar precisa. Que si está recto. Que si está demasiado inclinado. Para nada. Tú te preocupas de oscurecer esta parte. Que es lo importante. Oscurecer bastante bien. Esto también lo puedes hacer con sombra negra. Queda muy lindo. Igual con sombra negra. Con los colores que tú quieras. Toma un poquitito del color 1988. Otra vez. En esta parte final. Difumina. Hasta que se integre hacia arriba. Puedes ayudarte con la misma brochita en lápiz. Aprovechando que estoy con estos colores oscuros. Voy a tomar yugo. Y en 1988. Con la misma brochita angular. Lo voy a llevar. A la parte inferior. Y también tomo el delineador en gel. Con la misma brochita. De delinear. Empiezo a oscurecer la línea del agua. Y aquí viene la parte mágica. Porque toda esta caída. La voy a limpiar con una toallita. La desmaquillante. Comienzo a quitar. Primero todo lo que ha caído. En mis mejillas. Perdón que no hayan visto eso. Pero ahora. Más detalladamente. Voy a empezar. Casi del final de mi ojo. Hacia mi ceja. Con otro que pueden. Con otra técnica que lo pueden hacer. También. Más fácil. Pero yo no soy tanto de pegarme tape. Es con el escocho tape. Que dicen. Entonces. Con eso también. Es súper factible. Que puedan hacer. Este delineo infinito. Y ven. Ven cómo quedó. Ahora me voy a pasar. Un pequeño detallito. Que es en esta parte inferior. Y que es un poquito de glitter. De la misma paleta. De Amrezy. Voy a tomar. Este color. Gemini. Con una brochita. Para delinear. Este es de silicona. Ahora agarro mucho mejor el glitter. Voy a llevar acá. En la parte. De la. De la grima. Esto es para darle. Un toquecito. Más divertido. Ahora sí. Con ustedes. Me voy a hacer. La piel. Voy a estar utilizando. Este primer de Farsali. Es el. Es el Rose Gold. Elixir. Aplico. Uy. Una pequeña. Cantidad. Gotitas. De este primer. Que es súper hidratante. Y me encanta. En invierno. Y me gusta llevarlo bien. En el contorno. De mis ojos. Me voy a pasar. A la base. Y voy a estar utilizando. Esta de Milani. Que es la. Que es la Concealing Perfect. En el color. Warm Beige. Lo estoy esporciendo. Con esta. Mi esponjita. De Real Techniques. Teniendo cuidado. De no ensuciar. Mis. Cejas. Que ya están. Hechas con jabón. Ahora sí. De corrector. Voy a estar utilizando. El NARS. Radiant Creamy Concealer. Con la misma esponjita. Lo difumino. Me voy a pasar. A hacer un poquitito. De contorno. En crema. Voy a estar utilizando. Mi Wonder Stick. De NYX. Me gusta hacerme. El delineado. Contorno. Que hace. Scott Barnes. Pero este. Es sobre. Lo mismo. Con la esponjita. Se ve súper chistoso. Pienso por los labios. Eso también lo puedes hacer con una brochita. Pero este producto es tan fácil de difuminar. Que se esparce de por sí. Solo. Con una esponjita. Ahora sí. Voy a sellar un poquitito. Con mis polvos de Charlotte Tilbury. Son divinos. Estos polvos. Los amo con locura. Ahora me voy a pasar a hacer un poquitito de contorno. Y voy a estar utilizando este polvo de imán. Solo muy pequeña cantidad. Súper pigmentado. Paso. 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 Ahora sí me paso al iluminador y voy a estar utilizando estos magníficos de Wet n Wild El Mega Glow, Luz Highlighting Powder El color es Written in the Stars Es muy lindo Todos los productos como siempre están linkeados en la caja de información debajo de este video Increíble Este producto Inclusive para la zona del escote Voy a tomar una brochita pequeñita Retiro el exceso Estoy tomando el producto de la tapita porque de verdad que es suficiente Miren Miren como ilumina Obviamente que a mí me gusta exagerar con el iluminado Obviamente que esto acentúa poritos, textura Voy a poner un poquitito en el arco de mi ceja Una punta de mi nariz Puente, acá en el arco de cupido Y un poquitito del mentón que a mí me gusta Y aquí con lo que sobra en la parte superior de las cejas Y también aprovechando Estos rubor Estos ruborcitos Voy a hacer las cejitas Voy a hacer una cejita junto con ustedes Voy a estar utilizando mi pomada de Anastasia Beverly Hills En el color dark brown Siempre utilizo la brochita angular de Anastasia Beverly Hills Que esta es la 7B Que esta es la 7B Que esta es la 7B Muy bien Ya estoy con mis cejas hechas Ahora me voy a aplicar pestañitas postizas Voy a estar utilizando este modelo de Ardell Estas son las Faux Mink En el modelo 811 Las aplico con mi mascarita de pestañas de Inodé Y nos vemos para los labios Muy bien Ahora ya con mis pestañitas postizas aplicadas Me paso a los labios Muy bien En labios voy a estar utilizando el Chanel Este es el Rouge Coco Estilo En el color 216 Con este delineador de NYX Que es el Suede Matte Lip Liner En el color London Me gusta tomar con una brochita el color y Me hice el Correo Y me gusta verte Los labios Y bueno, ahí tienen el look terminado Espero que les haya gustado Es una propuesta un poquito más Es un color un poquito más usable No por nada está considerado como un look neutro Porque va muy bien, se complementa muy bien en cualquier tipo de piel Solamente adaptar el color marrón a tus tonalidades Espero que les haya gustado nuevamente Y si es así, no se olviden de darle like Suscribirse a mi canal No sin antes darle click a la campanita Para recibir notificaciones cada vez que subo mis videos Que son todos los miércoles y viernes a la una de la tarde Les mando un beso Y nos vemos en mi próximo video Para el último No sé si va a ser el último O van a venir más looks monocromáticos Adiós Hola a todos, bienvenidos a mi canal Soy Maite Alvarado Mi diente está destembrado Ahora sí, voy a comenzar Si estos pelos me permiten Ok Ay, mi pie está súper adormecido Ok Ay, mi pie está súper adormecido Gracias por ver el video.